Las hijas del diablo Ixtapaluca Esta historia comienza en 1984. En aquel entonces yo era un joven de menos de 30 años, casado y con una esposa que tenía dos meses de embarazo. Mis padres me habían dejado una propiedad en Ixtapaluca, en una colonia metida en un cerro, una casa chica con mucho patio. El ambiente ahí en la colonia era bastante tranquilo. Todos los vecinos de la colonia tenían niños o bebés. Mi mujer y yo creímos que sería un gran lugar para formar nuestra familia, pero entonces llegaron unas personas que venían desde Traxcala. Se decía que eran del municipio de San Juan Huaxinco. Era un señor con sus tres hijas. Eran unas muchachitas de 12, 13 y 15 años. Muy llamativas las tres. Nunca supimos que había sido de la madre. Para cuando ese señor llegó con nosotros, ya teníamos dos meses de vivir ahí y ya habíamos hecho amistad con alguno de los vecinos. Un sábado, una vecina nos invitó a desayunar. También invitó a otro matrimonio. El tema de conversación de mi esposa y de las vecinas como era de esperarse. Eran las tres muchachitas. No tanto el señor, solo sus hijas. Mi mujer y las vecinas se sentían muy incómodas con la presencia de esas muchachas, ya que, desde el primer día que llegaron, empezaron a andar de coquetas con todos los hombres que se toparan, sin importar la edad. Siempre vestían con blusas de tirantes casi transparentes y con faldas o shorts de tamaño muy reducidos. Por esa parte, yo entendía la molestia y la incomodidad tanto de mi mujer como de las vecinas. Además, el comportamiento de las tres era demasiado llamativo para su corta edad. Recuerdo muy bien que una de las vecinas mencionó que, por su apariencia tan extravagante, seguramente se debía a que eran brujas o hijas de una bruja. El esposo de una de las vecinas dijo que ni siquiera pensaran en ir a hablar con el señor, porque, nada más de verlo, se le notaba que tenía un genio de los mil demonios. Además, ya varios vecinos habían visto que ese señor andaba armado. Ese dato hizo que mi mujer y las vecinas guardaran silencio. Cambiamos de tema y terminamos de desayunar en paz. Al terminar, le dimos las gracias a la vecina y volvimos a nuestra casa. Hay un detalle que recuerdo bastante bien. En una ocasión que yo estaba yendo hacia la casa más alejada de la colonia, un poco más arriba del cerro, pasé cerca de las muchachitas y noté que las tres traían una cintilla ajustada al cuello. Y de la cintilla colgaba un dije de un insecto con cuatro alas. Yo estaba yendo a esa casa porque el muchacho que trabajaba allí estaba en la tanda y yo era el que cobraba. El dueño de la casa nunca se dejaba ver, pero gracias al empleado, sabíamos que ahí vivía un viejo de mucho dinero, que en aquel entonces tenía más de 70 años. Las muchachitas solían subir a esa casa de vez en cuando. Yo, en más de una ocasión, le pregunté al trabajador si ellas visitaban al viejo o a qué subían, pero el empleado nunca nos dijo nada. Ese muchacho, por lo general, salía de la casa del viejo una o dos veces por semana. Bajaba el cerro para hacer las compras de todo lo que el señor necesitaba. Pasó el tiempo y, un día, nos dimos cuenta que el trabajador de esa casa ya no bajaba el cerro y que las muchachas ya no subían. Todos estábamos de acuerdo en que la última vez que lo habíamos visto, él llevaba varias bolsas de cebolla. Las semanas siguieron pasando y, entonces, empezamos a sospechar que el viejo y su trabajador habían muerto. Y, por supuesto, que no faltó quien dijera que seguramente las muchachitas los habían matado. Por esas fechas, es decir, a finales de mayo y principios de junio, tres matrimonios tuvieron bebé. Uno de esos matrimonios necesitaba algo de dinero para comprar cosas para el bebé. El señor tenía un burro que a mí me podría servir para mi trabajo. Yo tenía un poco de dinero ahorrado y le ofrecí comprarle el animal y aceptó. Ya con el burro, me cansaba menos en el trabajo y podía trabajar más. Y, por tanto, empecé a ganar un poco más de dinero, lo cual me venía bien porque faltaban menos de cuatro meses para que mi hijo naciera. Haciendo cuentas, recuperaría la inversión a mediados de julio y me quedarían todavía cinco semanas más para juntar algo de dinero. Una semana después, hubo un gran chisme en la colonia. Una noche, tres hombres no llegaron a dormir a sus casas. Se trataba de los esposos que acababan de tener un bebé unas semanas atrás. Esa misma noche, como si fuera una gran coincidencia, varios pudieron ver que las muchachitas subieron el cerro y no regresaron en toda la noche. Las esposas estaban furiosas y con justa razón, pero no podían correr a sus maridos porque, entonces, no tendrían dinero para poder alimentar a sus hijos. Sobre todo, a los bebés recién nacidos. Pero sí intentaron irse contra las jovencitas, solo que el papá no lo permitió. Y les dejó en claro que, si alguien intentaba lastimar a sus hijas, recibirían una bala directo en la frente. Las señoras le dijeron la queja de lo que ellas habían hecho con sus maridos, pero al señor no le importó. Dijo que sus hijas eran libres de hacer lo que quisieran. El 13 de junio de 1984, que fue miércoles, la luna estuvo rara durante unos momentos. Cuando volvió a la normalidad, hubo una gritadera en la colonia. Tres bebés habían desaparecido. Se trataba de los bebés de los hombres que se habían ido al monte con las muchachitas. Esa fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, todos estábamos decididos en ir a linchar a esas muchachas. Ya no nos quedaba ninguna duda de que eran brujas. Cada quien agarró lo que tuviese en su casa. Piedras, palos, cuchillos. Yo llevé una tabla con clavos. Empezamos a tirar piedras a la casa. Rompimos todas las ventanas. El señor salió furioso y con arma en mano, pero antes de que pudiera hacer algo, lo agarramos entre varios y le dimos con todo. No supimos quién le dio la estocada final, pero el señor murió afuera de la puerta de su casa. Ese poco tiempo que estuvimos con el señor, las muchachitas lo aprovecharon para saltar por una ventana y corrieron hacia la cima del cerro. Las perseguimos y alguien pudo pegarle a la hermana de en medio con una piedra en la cabeza y del golpe cayó al suelo. Sus hermanas ni siquiera intentaron ayudarla. La dejaron atrás y se nos escaparon. Amarramos a la joven bruja que quedó tirada. La obligamos a hablar sobre qué le había hecho a los bebés. Nos dijo que se los habían llevado a la cima del cerro para matarlos. Se le preguntó cómo es que lo habían hecho tan rápido. Ella dijo que los esposos se los habían entregado a ellas con tal de volver a tenerlas, que habían hecho ese trato. Luego se burló y dijo que ya no podíamos hacer nada, que sus hermanas seguramente ya habían terminado con la vida de los bebés. Incluso nos dio a entender que ya se los habían comido. Los hombres que habían entregado a sus hijos quisieron huir, pero un vecino que había agarrado el arma del padre de las brujas, les dio dos tiros a cada uno y los mató. A la bruja la quemamos. Su cuerpo y el de los tres hombres lo arrojamos por un barranco. Ese mismo día, las tres mujeres que se habían quedado sin bebé y también sin esposo, agarraron a los hijos que les quedaban y se fueron de la colonia. Dos días después, de la punta del cerro, bajaron volando dos bolas de fuego y se pasearon por toda la colonia mientras se carcajeaban. Sabíamos que se trataba de las muchachitas que ya no tenían miedo de mostrarse en su verdadera forma. Empezaron a volar muy cerca del suelo y eso ocasionó que la hierba y los árboles empezaran a quemarse. Esas brujas estaban intentando quemar toda la colonia. Supongo que era porque nosotros habíamos matado a su padre y también a su hermana. Luego de un rato, esas bolas de fuego volvieron a subir el cerro. Entonces, todos los vecinos salimos para controlar el fuego y evitar una tragedia. Hubo pérdidas materiales, pero lo bueno fue que nadie resultó herido. A partir de ese momento, las cosas en la colonia tuvieron que cambiar porque sabíamos que estaríamos siendo acosados y atacados por esas brujas. El siguiente domingo, algunos bajamos a la iglesia. Al terminar la misa, nos esperamos a que se fuera toda la gente y nos encerramos con el sacerdote. Le explicamos la situación tan fea por la que estábamos pasando y le pedimos que por favor nos ayudara a solucionar el problema. El sacerdote dijo que entendía nuestra preocupación y que de cierta forma podía justificar lo que habíamos hecho con la bruja que quemamos y con los hombres, pero que si esas brujas estaban buscando venganza, era porque nosotros mismos lo habíamos provocó. Nos recalcó que lo que debíamos haber hecho fue amarrarla y obligarla a hablar, pero que la debimos haber llevado viva hasta la parroquia para que la iglesia se hiciera cargo. Ahora nos tocaba hacerle frente a las consecuencias que estaban teniendo nuestras acciones. Se me olvida que lo último que nos dijo fue, busquen cómo protegerse y récenle a Dios para que los ayude. Una semana después intentamos pedir ayuda a otro sacerdote, pero tampoco accedió. Intentamos con otro más, pero fue lo mismo. Lo que nos decían era que el cura de la parroquia que nos quedaba cerca ya había informado del caso y que, por orden del obispo, todos los sacerdotes tenían prohibido intervenir. No íbamos a recibir ningún tipo de ayuda por parte de la iglesia. Acudimos a las autoridades, pero fuimos totalmente ignorados. Una semana después hubo un segundo ataque por parte de las brujas. En esa ocasión, un niño fue raptado por las dos bolas de fuego. Eso era lo que nos faltaba para darnos cuenta que la situación con esas brujas solo iría de mal a peor. Por lo tanto, empezamos a buscar cómo defendernos. Lo primero que hicimos fue conseguir palmas benditas y las colocamos afuera de todas las casas. Estas estaban amarradas con hilo rojo. Durante el tercer ataque que ocurrió a mediados de julio, nos dimos cuenta que las palmas benditas habían funcionado. Las brujas no pudieron entrar a ninguna casa, pero todas las palmas se hicieron negras. No resistirían otro ataque. Conseguimos más palmas y las volvimos a colocar, pero, aparte, también llevamos arroz a bendecir. Decenas de kilos de arroz, y ese arroz bendito lo pusimos en el suelo alrededor de la casa. Con un doble refuerzo, quizá estaríamos más seguros. Aguantamos un mes. El arroz potenciaba la resistencia de las palmas benditas. Gracias a eso, no hubo necesidad de conseguir más palmas en ese tiempo. Pero, luego de varios intentos, las brujas finalmente consiguieron llevarse a otro niño. Esa desgracia ocurrió a finales de agosto. Las palmas y el arroz ya no estaban para evitar que esos engendros del demonio entraran a las casas. Entonces, se nos ocurrió otra cosa. Poner protección directamente en los niños. Llevamos sal a bendecir, mucha, y, cada noche, los matrimonios que tenían hijos utilizaban esa sal para dibujar cruces en el pecho y en la espalda de los niños. De todos modos, mantuvimos la protección de el arroz y de las palmas benditas. Lo de la sal era solo en caso de que las brujas consiguieran entrar a las casas. Una vez más, lograron entrar en una casa. Tardaron menos que la vez anterior. Al parecer, se estaban haciendo cada vez más fuertes. Lo bueno fue que no pudieron llevarse a ningún niño. La sal se los impedía. Eso las puso furiosas e hicieron destrozos dentro de la casa a la que se metieron. Un ataque más. El mismo resultado. No podían llevarse a los niños. Eso ya nos permitió respirar con tranquilidad. De todos modos, nos cuidábamos de no andar muy noche afuera de las casas porque esas bolas de fuego, independientemente de que no se pudieran llevar a los niños, seguían siendo peligrosas y nadie quería correr riesgos. Cuando solo faltaban menos de dos semanas para que naciera mi hijo, algo ocurrió. Empezaron a llegar a la colonia un montón de gatos de todos los tamaños y colores. Al principio, no le dimos mucha importancia. Sí hubo quien sugirió que eran enviados por las brujas, pero los gatos no causaban ningún problema y, por eso, no hicimos nada al respecto. Hasta que, una noche, los gatos rompieron las ventanas de todas las casas donde vivían niños pequeños y los rasguñaron. Todas las heridas fueron en una parte específica de la espalda. Después de esa noche, todos los gatos se fueron. Las brujas estaban preparando algo grande. Esos gatos solo habían sido una pequeña advertencia. No tenía ninguna duda. Llegó el día que mi mujer iba a dar a luz y tuve que pedirle a un vecino con carro que me hiciera el grandísimo favor de llevarme al hospital, que está por la estación del metro de Santa Marta. Nos quedaba más cerca una clínica, pero ya sabíamos que no nos recibirían y nos enviarían al hospital. Por eso, mejor fuimos directo hacia allá. Fue una niña, Regina. Cuando el vecino volvió por nosotros para llevarnos de vuelta a la colonia, nos contó lo que había pasado esa noche. Resulta que las brujas habían bajado de nuevo, pero no en forma de bolas de fuego, sino con su apariencia de muchachita de buen ver. Estuvieron bailando y cantando cosas raras. Nadie entendió lo que estaban diciendo porque no era español. Parecía una lengua antigua que ningún vecino había escuchado antes. Así estuvieron un rato y luego se fueron de vuelta al cerro. No pude evitar preocuparme porque en ese momento tenía un recién nacido y eso seguramente llamaría la atención de las brujas. Yo venía pensando en cómo hacerle para protegerme mejor y luego de esforzarme mucho. Recordé que cuando yo era muy pequeño, escuché en una ocasión que mi abuela dijo que las cáscaras de cebolla y las tijeras servían como protección contra las brujas. Le pedí al vecino que pasáramos a un lugar donde yo pudiera comprar esas cosas. Lo primero que conseguimos fueron varias tijeras. En cuanto a la cebolla, nos encontramos a un señor un poco más grande que yo. Él iba en un carrito vendiendo cebollas. Nos paramos y yo me bajé a hablar con él. Le compré unas cuantas y le pedí que fuera a darse la vuelta de vez en cuando a mi colonia. Le di la dirección y le comenté que si iba, seguro iba a vender todas las cebollas. Ya con las tijeras y las cebollas nos fuimos y regresamos a casa. Lo primero que hice llegando fue colocar todas las cáscaras de cebolla alrededor de mi casa. Ya tenía arroz bendito ahí, pero puse más. Entonces quedó una capa de arroz y encima otra de arroz. También colgué las tijeras en todas mis ventanas y puertas. Algunos vecinos me preguntaron de dónde se me había ocurrido eso y les conté lo que había escuchado de mi abuela. Ese mismo día, en cuanto comenzó la puesta de sol, todos los vecinos pudimos ver una inmensa parvada de tecolotes blancos gigantes que venían bajando el cerro. De inmediato, corrí con mi esposa y con mi hija Regina. Atranqué todo, atravesé lo que pude en las puertas y ventanas y los tres nos metimos debajo de la cama. La parvada de tecolotes era tan inmensa y voluminosa que, cuando pasó volando justo por enfrente de nuestra casa, tapó la poca luz del sol que entraba por la ventana. No atacaron, solo hicieron retumbar todo debido al fuerte y estruendoso aleteo que hacían. Pasaron unos días y todos los vecinos tenían cáscaras de cebolla y tijeras en sus casas. Ni siquiera estábamos seguros que eso serviría de algo, pero sabíamos que no perdíamos nada por intentar usar eso para protegernos. Hubo otro ataque y las brujas lograron raptar a otro niño. En esa casa las palmas benditas se volvieron negras, el arroz se secó, las cáscaras de cebolla se resquebrajaron, las tijeras se partieron por la mitad, los vidrios se rompieron y ni siquiera las cruces de sal que el niño tenía en su cuerpo pudieron salvarlo. Estábamos desesperados, habíamos perdido demasiados niños, ni la iglesia ni las autoridades estaban interesados en brindarnos ayuda y nosotros no íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Nadie en la colonia estaba dispuesto a seguir tolerando que las brujas nos mantuvieran en esa situación. Entonces los hombres que teníamos hijos pequeños o bebés y también los que tenían esposas embarazadas, acordamos que subiríamos todos al cerro para intentar darles casa a las brujas. Lo planeamos una semana, varios pudieron conseguir armas de fuego y eso era lo mejor que teníamos porque así podríamos atacarlas sin necesidad de acercarnos demasiado. Además uno de los vecinos dijo que él llevaría a todos sus perros porque no servirían para alertarnos y que las brujas no nos agarrarían por sorpresa. Una mañana ya estábamos listos para subir. Alguien sugirió que debíamos bendecir las balas pero era evidente que ningún sacerdote aceptaría semejante petición. Así que sin nada que hacer partimos hacia la punta del cerro. Yo estaba muy nervioso. Primero pasamos al lado de la casa del viejo de mucho dinero. Se veía totalmente abandonada. Lo raro es que había cáscaras de cebolla alrededor de toda la casa, hasta en el techo y había tijeras colgadas en la puerta y en las ventanas. Era la misma forma en la que nosotros habíamos intentado protegernos de las brujas. Subimos un poco más y entonces llegamos a una zona donde las ramas de los árboles tenían colgantes con amuletos extraños y en el centro de estos amuletos habían insectos con cuatro alas igual que los dijes que llevaban las brujas. Un poco más arriba empezamos a escuchar aleteos. Al levantar la mirada vimos tecolotes blancos de gran tamaño. Eran los mismos que habían bajado antes. Parecía que nos estaban siguiendo porque avanzaban a nuestro ritmo. Luego se nos adelantaron y bajaron para pararse sobre unos árboles. Se veían muy tétricos. Sus rostros eran similares a los de una persona. En todo el rato que llevábamos subiendo, los perros del vecino habían estado muy alertas y en absoluto silencio. Por eso nos detuvimos de golpe cuando los perros empezaron a ladrar como locos. Entonces pasaron volando dos bolas de fuego. Al parecer venían de un lugar donde había cuevas. Iban hacia la punta del cerro que, por cierto, ya no nos quedaba tan lejos. Yo empecé a sentirme muy nervioso. Me sudaban las manos y sentía mi cabeza caliente. Hasta ahí me estaba arrepintiendo de continuar. Intenté convencer a los demás de dar la vuelta, pero el señor de los perros insistió que debíamos seguir avanzando hasta llegar con las brujas. Todos estuvieron de acuerdo con él. Yo no podía ser el único en retroceder. No me quedé de otra más que continuar adelante. Finalmente conseguimos llegar hasta la punta del cerro. No había muchos árboles. Solo había algo extraño en el centro. Eran trozos de madera medio cubiertos con hojas secas y otras plantas raras. La impresión que tuve fue que eso era el altar que las brujas le habían hecho al diablo. Cuando nos quisimos acercar, los perros volvieron a ladrar y vimos que en el borde estaban paradas las dos muchachitas. En su rostro había una expresión inhumana. Tenían ojeras y los ojos muy hundidos. Todo lo atractivo que tenían había desaparecido. Se veían muy delgadas, al punto que se les remarcaban los huesos. Su imagen era muy desagradable. Una de ellas quiso avanzar hacia nosotros y en ese momento los vecinos que habían subido con armas empezaron a disparar. Yo vi cómo las balas impactaron en su cuerpo sin causarle una sola herida. Entonces dimos la vuelta y corrimos para bajar el cerro. El vecino le gritó a sus perros y ellos tomaron la delantera. Los tecolotes blancos nos empezaron a perseguir y se lanzaban sobre nosotros con la intención de tumbarnos, pero no lo lograron. Cuando llegamos a donde estaban los amuletos, los insectos ya no estaban en los amuletos, sino que estaban volando obstruyendo el camino. Pero eso no nos detuvo y abrimos paso. Eran cientos de luciérnagas. Afortunadamente, todos logramos bajar del cerro. Casi no teníamos nada de aire en los pulmones. Incluso los perros se habían cansado, pero pudimos escapar. Nuestro fallito intento de acabar con las brujas tuvo serias consecuencias. Esa misma noche, las bolas de fuego atacaron la casa del señor que había llevado a sus perros. Entre las dos brujas se llevaron a su hija. Él no pudo hacer nada para evitarlo porque le prendieron fuego a la puerta de su cuarto. Para cuando logró salir, era demasiado tarde. Y para desgracia del señor, su esposa, totalmente desesperada, subió al cerro a buscar a su hija y nunca regresó. Todos fuimos a la casa de ese vecino para ver cómo estaba. Nadie se atrevió a decirlo, pero todos sabíamos que tanto su esposa como su hija estaban muertas. Cuando yo me acerqué con él, estaba llorando y me dijo, tenías razón, no debía haber insistido. Fue algo muy triste para todos. Aparte de que nos preocupamos porque lo único que habíamos conseguido era hacer enojar bastante a las brujas y toda la protección que teníamos no era suficiente para detenerlas. Necesitábamos de algo más. Una de las vecinas sugirió que debíamos colocar espejos en cada una de las esquinas de todas las casas. No supo explicarnos muy bien qué se supone que le hacían los espejos a las brujas. Pero, como estábamos desesperados, lo hicimos sin cuestionar. Hicimos un recuento de cuántos espejos le faltaban a cada quien para tener cubiertas todas sus esquinas. Y luego, todos pusimos dinero para que el vecino que me había hecho el favor de llevarme al hospital fuera a comprar los espejos. Cuando regresó con el material, todos lo colocamos dentro de nuestras casas. En cuanto oscureció, nos pusimos a rezar para que los espejos funcionaran contra las bolas de fuego. Pero, para sorpresa de todos, lo que esa noche bajó del cerro no fueron las bolas de fuego, sino un enorme guajolote de plumaje muy oscuro. Todos los perros de la colonia estaban furiosos. Se lanzaban sobre las rejas para poder liberarse. Querían atacar a ese guajolote. Ese animal no tuvo ningún comportamiento hostil. Simplemente anduvo caminando por la calle principal. También se la pasó haciendo un ruido que, definitivamente, no era el que se supone que debía hacer si se trataba de un guajolote normal. El ruido que esa criatura hacía era agudo y chirriante. Bastante similar al que hacen los murciélagos. Solo que sonaba como si fueran varios animales y no solo uno. Nos estuvo acechando por varias noches. En una ocasión, tres perros pudieron liberarse y se lanzaron contra el animal. Eran de raza grande. Entre los tres juntos no pudieron hacerle ni un rascuño. Por el contrario, esa bestia mató a los perros. De un solo picotazo les abrió el cuello. Ver esa terrible escena me dejó muy impactado. Fue algo fuerte de mirar. Después de eso, hubo varios días muy tensos. Las bolas de fuego no bajaban, tampoco el guajolote ni las lechuzas. Y eso, lejos de tranquilizarnos, nos ponía más nerviosos. Porque solo estábamos pensando en qué otras cosas podrían mandar las brujas para mantenernos con miedo. Una noche ocurrió algo. De todos los patios de cada una de las casas salieron luces de colores. Emergieron desde debajo de la tierra. Eran luciérnagas. Sabíamos que eran enviadas por las brujas porque las habíamos visto arriba del cerro cuando corrimos de regreso. Esas luciérnagas estuvieron flotando en los patios de las casas durante varias horas. A eso de las tres o cuatro de la mañana, esas pequeñas luces de colores volvieron a esconderse debajo de la tierra. En la mañana, todos nos pusimos a excavar. Nuestra intención era encontrar esas cosas para matarlas y que no volvieran a salir. Pero nadie encontró ni uno solo de esos insectos. Y cuando volvió a la noche, las luciérnagas salieron otra vez. No teníamos del todo claro qué se supone que estaban haciendo los insectos. No nos atacaban. En su momento pensé que nos estaban vigilando, pero no estaba seguro. Así fueron varias noches. Poco más de una semana estuvieron saliendo esas luciérnagas de colores, hasta que una noche simplemente no salieron más. El domingo de esa semana por la mañana descubrí con horror que, afuera de mi casa, estaba un altar idéntico al que habíamos visto en la punta del cerro cuando subimos con la intención de mandar a las dos brujas. Mi esposa me dijo que lo quitara de ahí o que lo quemara. A mí me daba miedo nada más la idea de tocarlo. No quería que, si yo intentaba hacerle algo, las cosas de la nada se pusieran peor para mi familia o para todos en general. Le expliqué mi temor a mi mujer y le dije que ni ella ni yo debíamos tocar el altar. Ella no se quedó conforme, pero al menos entendió que podría ser malo hacer contacto físico con eso. Cuando salió el sol del día siguiente, nos dimos cuenta que nuestra hija Regina tenía varios moretones en diferentes partes del cuerpo. Ese había sido un ataque leve de las brujas, una advertencia de que ese altar significaba algo y que no estaba afuera de nuestra casa solo por casualidad. Todo ese día me la pasé afuera de la casa frente al altar, que, por cierto, olía un poco fuerte a copal, agave y naranja. Una noche, ese altar empezó a desprender humo azul, y ese humo se empezó a meter por las orillas de la puerta. Inmediatamente tapé todo, pero un poco de humo se había alcanzado a meter a la casa y lo respiré. Me sentí un poco mareado y con sueño, pero cuando me eché agua en la cara, me compuse rápido. Esas brujas habían querido dormirme para bajar y llevarse a mi hija. Al entrar la madrugada, una bola de fuego entró a mi casa rompiendo la ventana. Yo tenía la sospecha de que las brujas iban a venir. Fui precavido y me preparé con todo lo que tenía. Le empecé a lanzar sal, arroz y agua, todo bendito, pero la bola de fuego no se iba. Entonces se me ocurrió agarrar uno de los espejos y se lo lancé. Afortunadamente, con eso conseguí ahuyentar a la bruja. Para mí y para mi mujer había sido suficiente. No nos íbamos a quedar esperando a que las brujas finalmente lograran su cometido de llevarse a nuestra bebé. Hicimos nuestras maletas y le pedimos al vecino que, de favor, fuera a dejarnos a la central de autobuses. El señor nos llevó, pero durante todo el trayecto, nos fue diciendo que dejar la colonia no era la solución, sino todo lo contrario. Porque al intentar huir harían enojar mucho a las brujas, y eso era lo peor que podíamos hacer. Yo le respondí que si nos quedábamos, era 100% seguro que nuestra hija terminaría siendo raptada por esas bolas de fuego y que no me iba a quedar esperando a que eso pasara. El vecino no insistió, nos dejó en la central de autobuses, se despidió de nosotros y nos deseó mucha suerte. Cuando nos habíamos alejado bastantes kilómetros, el autobús cayó por un barranco. Recuerdo que lo último que pude ver antes de desmayarme debido a los golpes fue que una bola de fuego se llevaba a mi hija y la otra se llevaba a mi esposa. Nunca volví a Ixtapaluca, ese lugar me arrabató lo que más amaba en este mundo. Entiendo que habrá personas que no creerán algún detalle de todos los que acabo de contar, pero cualquier persona que viva en el área puede confirmar todo lo que estoy contando. Estoy seguro que esas tres brujas que llegaron de Tlaxcala eran hijas del diablo. Si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.